Y falta muy poquito, muy poquito para que arranque el Abierto Argentino de Polo. Sí, en Palermo, en la Catedral del Polo. Y bueno, fuimos invitados a la presentación oficial. Verás atrás, 126 torneos de polo. Es impresionante. Bueno, te vamos a contar en este con negocios muy especiales, porque nos fuimos del estudio de la Valle al 900 y ya estamos acá en el Dujau, en el Park Hayat, para contarte todo lo que va a ser la presentación del Abierto de Polo. Bueno, y seguimos acá en la presentación del Abierto de Palermo. Uno de los torneos, o el torneo más importante del mundo en lo que respecta al polo. Y acá estoy con Mariano Echeverri, hombre de polo, responsable de marketing, no de Scoribola Gascon, una marca, una bodega que ya es icónica en el mundo del polo. Muchas gracias, sí, sí, estamos muy metidos en el polo hace tiempo. ¿Años? ¿Cuántos ya? Impresionante. Y son como 14 años, casi como Echevici. Exactamente, ¿no? Viste que siempre hay alguna marca que se relaciona con algún deporte. Y acá cuando hablamos de polo hablamos de la bodega Scoribola. Sí, tenemos una... Y no es porque lo digas, porque es la realidad, están en muchos torneos. Tenemos una relación fuerte con el polo, creo que los valores del polo tienen mucho que ver con un buen vino. Y tratamos de estar en la mayoría de los eventos más importantes. Bueno, no somos sponsors del Abierto de Palermo, pero somos sponsors oficiales de la Ensenada, que es uno de los equipos que juega el Abierto. Exacto. Así que estamos bien con eso. Decime, ¿desde ese cuánto te gusta vos el polo? Porque sos una pasión del polo, ¿te gusta el deporte también? Y no me acuerdo, la verdad, pero debe haber sido de medio chiquitito. ¿Y jugás? Juego, sí, sí, sí. Juego, juego. ¿Han estado también en el torneo de la semana que fue el mes pasado también, donde estuvieron presentes el torneo de Scoribola? Hay varias copas de Scoribola. Ahora mañana tenemos la final de la Ladies Cup, la Mix Cup, de la Ensenada, en la Copa de Scoribola. Hay una Copa de Scoribola en Córdoba. Hay una en Rosario, que se juega la Copa de las Familias en el Jockey Club. Sí, tratamos de estar en lo mejor, en lo más bueno. Vos sabés que si tenemos 10 minutos de programa en este primer bloque y podemos, si hablamos de la cantidad de torneos en los que está Scoribola, estamos dos bloques enteros, me parece. Por eso está bien cómo lo resumiste, ¿no? Así es, Cris. Contame, ¿cuáles son las etiquetas más consumidas, más mostradas en los torneos? La línea que se usa más en torneos es la línea Scoribola-Dascón, pero también tenemos nuestros vinos ícono, que son la línea Don, President Blen, Gran Reserva, pequeñas producciones, en fin, son varios segmentos que la bodega tiene vinos para todos los precios. Y te quiero aprovechar un poquito, ya que estamos acá, ¿no? Scoribola también tiene varias etiquetas y está haciendo una muy buena movida con sus otras etiquetas también. Tenemos otras líneas, otras marcas, Lola Montes, Rocky, son vinos nuevos, jóvenes, que van hacia otro mercado, que van hacia segmentos de consumo, hacia target de consumo más jóvenes, son vinos más jóvenes, vinos más frutados, nuevos. En diciembre se termina Palermo, se termina, polo hay prácticamente todo el año, ¿no? Pero en el verano, ¿qué tenemos con Scoribola? Scoribola siempre está en eventos en la costa, en Costa Emerald, Alpinamar, ahí siempre con el polo, y muchísimo con la gastronomía, en varios restaurantes, con menú, promociones, estamos fuertes en la gastronomía más que nada. Para el que está terminando de ver esta nota, ¿no? Esta semana terminó la nota y llega a la casa y va a disfrutar de una buena copa de vino. ¿Qué le estás recomendando al que nos está viendo? ¿Qué vino se puede tomar esta tarde? Pequeñas producciones, Gabernet Frank. Listo, ya está, te lo dijo todo. Gracias Mariano. Gracias, Cris, un placer. Bueno, ¿qué te pareció la primera parte, eh? Impecable, te fuimos mostrando todo lo que es la conferencia de prensa, eh. Mirá, cuando escuchás música de fondo, te quiero contar, mirá, te quiero contar, no, te quiero mostrar lo que es. Esta es la que quieren todas, eh. Este es lo que quieren todos, eh. Erlestina, la Dolfina, las monjitas, todos quieren esta copa, eh. Bueno, es el 100, 126 abierto argentino de polo, eh. Y bueno, te estamos mostrando todo lo que es la cocina, todo lo que es la gran presentación. Bueno, seguimos un ratito más y seguí disfrutando de este con negocios muy especial, eh. Mirá, mirá, eh. Bueno, y ahora llegó el momento de entrevistar a Julio Barbero, un hombre de polo, un hombre que lo vas a ver siempre. Porque es amante de los caballos, es de Río Uruguay Seguros, empresa que es muy protagonista en el mundo del polo. Con serie, segunda temporada también. Con serie en segunda temporada, con Río Uruguay con mucho trabajo en el interior, que la verdad que hay un polo tremendo. Este año ha crecido un montón, había habido un montón de torneos, inauguraciones de cancha, que fuimos con Eduardo Novillo, con Adolfito Cambiaso, con Diego Caban en San Juan, Catamarca, la verdad que muy lindo, muy bueno. Qué importante, ¿no? Para Río Uruguay Seguros seguir en el polo, ¿no? Hace años que están en el polo y veo que tienen para años más todavía. Esperemos que sí, y sabés que tratamos de apoyar al deporte en sus diferentes matices. Y bueno, la verdad que esto es una cosa que ya se... este es el quinto año en el abierto. Vamos a estar hasta ahora, hasta el 2022. Y bueno, seguir sumando. Vos sabés que, si sos curioso de las marcas, Río Uruguay Seguros no solo está en el polo, está en el fútbol, está con boca, está en el automovilismo. ¿Cómo hacés para repartirte entre tantas cosas? No, bueno, yo no estoy, la compañía es muy grande, la compañía tiene más de 4.000 productores, 350 empleados, nada más que en Casa Central. Hay equipos de trabajo que están repartidos por todo el país y sobre todo últimamente han tomado mucho protagonismo las unidades de negocios de cada provincia, ¿no? El polo, Tortugas, Erlestina, La Dolfina. Harlingham, La Dolfina, Erlestina. ¿Y Palermo será lo mismo? Vos que tenés ojos ya de... No, no, no sé, me parece que hoy hay un tercer equipo que está asomando, que está fuerte, que ya jugó el año pasado, que es Las Mojitas. Después me parece que va a haber sorpresas hoy, con el tema de la clasificación hubo una sorpresa. Creo que ese equipo hay que tenerlo en cuenta. Hay otro equipo como Abu Dhabi también que viene muy fuerte. No, no, yo creo que está linda la temporada. Para terminar y para dejarte que sigamos disfrutando del evento, la presentación del abierto de Palermo, ¿qué se viene para el verano para Río Uruguay Seguros? Mirá, nosotros empezamos muy temprano porque ya estamos con el automovilismo a partir de febrero. Así que calculo que ya febrero empieza el turismo carretera y que así que estaremos con todos los deportes, algunos que haya de verano y seguiremos de ahí en más, ¿no? Julio, gracias como siempre, muy amable y felicitaciones por estar presente en un deporte, creo, de los más grosos del país. Bueno, gracias, gracias. Le agradezco, no sé si el más grosso, pero sí uno de los que más mano de obra genera. Exacto, ¿no? Exactamente. Es más cuando ahora que hay tan torneos como dijimos todo el año. Mirá, hay un proyecto muy lindo de la Asociación de Polo que lo está liderando Eduardo Novillo y por criadores Santiago Ballester para crear la Escuela de Oficios, que es para que todas estas personas que trabajan en el ámbito del caballo tengan una matrícula, un número, un legajo, un registro, que sirva como fuente de trabajo interna y externa también porque sabés que es una mano de obra que se exporta mucho, ¿no? Mirá vos, bueno, ya te contó, te adelantó algo de lo que se viene el año que viene también en el mundo del pueblo. Gracias, Julio. Gracias a ustedes. Y se va otro Econegocios. Lamentablemente nos estamos yendo, pero te contamos todo lo que fue adentro, la cocina de la presentación del Abierto Argentino de Pueblo. El 126 Torneo, el 126 Abierto de Pueblo, bueno, nada, te mostramos y conociste un poco lo que fue la conferencia de prensa. Nos despedimos y volveremos en otros 7 días con otro programa de Econegocios. Chao, que tengas buena semana. Hasta luego.